Cuando te veo No me puedo aguantar Las ganas que tengo De volverte a abrazar Cuando te veo No me puedo aguantar Las ganas que tengo De volverte a besar Cuando te veo Me duele mucho más Te acercas a mí Y no te puedo alcanzar Quiero tocarte Quiero abrazarte Quiero sentirte De nuevo como antes Quiero tus besos Y tus abrazos Solo con ellos Podría yo vivir Cuando te veo Me duele mucho más Te acercas a mí Y no te puedo alcanzar Quiero tocarte Quiero abrazarte Quiero sentirte De nuevo como antes Quiero tus besos Y tus abrazos Solo con ellos Podría yo vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!